Habitantes de Santa Isabel en el corregimiento de Curumaní serán beneficiados con el proyecto Pago por Servicios Agroforestales, que favorecerá la ciénaga que bordea la población y se podrá recuperar una de las tradiciones religiosas más importantes de la región. Después de haber sido desplazado de su natal Santa Isabel en jurisdicción del municipio de Curumaní, Don Julio Espinosa retornó hace 12 años, lleno de ilusiones por volver a vivir en medio de las costumbres y tradiciones de su terruño, que con la puesta en marcha del proyecto Pago por Servicios Agroforestales que adelanta el gobierno de Francisco Valle, está seguro que se recuperará y habitantes y visitantes se unirán en torno a las fiestas patronales. Tendríamos canoa y nos transportábamos con la Virgen hacia el cerro, a la loma allá, y allá se hacían viudas de pescado para el habitante y para el visitante. Entonces tomábamos esa tradición y hoy en día ya la vemos que se nos está acabando. Entonces queremos como retomarla otra vez y para que nuestros hijos, que son los que van, pues también tengan la oportunidad de consumir un delicioso pez que se da aquí dentro de nuestra ciénaga. Después de los horrores de la guerra que se vivió en el lugar y que desplazó a más de 2.000 familias, dejando a Santa Isabel con solo 17, sumidas en el dolor y el abandono, este proyecto ambiental del gobierno departamental llegó a traer esperanzas en un futuro mejor. Beneficio a toda la comunidad, el sustento y ante todo pues hacia la producción de los que estamos y de los que también pueden venir. Hoy en Santa Isabel se respiran nuevos aires, los retornados tienen la confianza de que su pueblo volverá a ser próspero, porque con este tipo de proyectos ambientales la ciénaga recuperará su productividad, su navegabilidad y conectividad y regresarán los visitantes a disfrutar de la tradición. Viajarán en canoa llevando a la Virgen hasta el cerro. ¡Gracias!